Ok, Efesios, vamos a Efesios, vamos a abrir esa Biblia en Efesios, estamos recorriendo todo Efesios y estamos ahorita en el capítulo 3 de Efesios, hemos estado viendo varias cosas importantes que Pablo menciona en Efesios y Efesios 1 y 2 es un libro, son dos capítulos que menciona acerca de lo que Dios hizo a través de Jesús y no sólo lo que Dios hizo a través de Jesús, es lo que ahora somos en Jesús, ahora lo que somos nosotros para Jesús, para Dios y cómo nos ve a nosotros, todo eso nos habla Efesios 1 y 2, pero Efesios 3, Efesios 3 es interesante porque Efesios 3 es como que para un poco Pablo de hablar sobre esto y habla y empieza a hablar sobre él, en las cartas paulinas si tú las lees siempre Pablo empieza a hablar un poco sobre él, en algunas cartas también Pablo dedica capítulos enteros en defender su ministerio por ciertos hombres que están tratando de minimizar lo que Pablo está haciendo de hombres tal vez que están en contra de lo que Pablo enseña pero entonces Pablo se dedica como a defender su ministerio de por qué está haciendo eso, por qué está hasta en la cárcel, Efesios es un libro también que nos menciona que Pablo probablemente estaba en una cárcel y está escribiendo esta carta, pero hay algo más que eso, Pablo realmente quiere hablar de las verdades que explicó en Efesios 1 y 2, está muy interesado en que todos los gentiles entiendan y no sólo entiendan que respondan a lo que ya son en Cristo Jesús, entonces todo ese tipo de cosas trae conflictos a Pablo, trae un conflicto no solamente teológico para las personas, para los sacerdotes de Israel, sino que también trae un conflicto entre naciones, los judíos también tienen un conflicto tan grande, tan grande que lo hacen político también este tipo de conflictos y es por eso que Pablo llega a pisar las cárceles, entonces si quieres conocer un poco más acerca de esto lee Hechos, en Hechos te va a enseñar cómo Pablo llega a las cárceles y por qué llega a las cárceles, entonces todo lo que Pablo está sufriendo muchas veces es persecución teológica, es persecución por sus compatriotas judíos, pero también es una persecución política, ya lo hacen también político, ahí está también Reyes y ahí está Pablo apelando al César y entonces mandándolo a Roma el imperio romano, entonces esto es interesante porque Pablo en cada una de sus cartas habla sobre él y empieza a hablar acerca de por qué está haciendo las cosas o se defiende de aquellas cosas que lo están acusando, entonces Efesios 3 es un poco de lo que Pablo está haciendo porque lo hace y anima a la iglesia a seguir adelante, entonces vamos a leerlo el 3, ¿están conmigo? Entonces vamos a Efesios 3, del 1 al 6, ok, dice por esta razón yo, Pablo, dije Pedro ¿verdad? Hasta ahorita me está cayendo el 20, discúlpenme es Pablo el que ahorita les está hablando de sus cárceles y todo eso, Ah, ¿se dije Pablo? Estoy como que confundiéndome con los nombres, bien raro, gracias, gracias Ramiro por venir, Ok, se acabó, vamos a enfocarnos, Efesios 3, del 1 al 6, dice por esta razón yo, Pablo, Prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los no judíos, los no judíos, me arrodillo en oración, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que él me encomendó para ustedes, es decir, el ministerio que me dio a conocer por revelación como ya les escribí brevemente, al leer esto podrán darse cuenta que de que comprendo el misterio de Cristo, este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios, es decir, que los no judíos son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, Jesús mediante el Evangelio. Ok, ok, esto es interesante, ¿no? Lo que Pablo ahora nos está diciendo en el capítulo 3, porque es como que Pablo da una pausa de todo lo que está diciendo y empieza a explicar que estas verdades que les dijo brevemente anteriormente, todas las verdades que han escuchado brevemente les dijo, ¿no? Todos estos han movido, me han movido para yo comunicarlas a ustedes, me ha movido para comunicarlas a los no judíos, me ha movido este Evangelio que transforma a cualquier persona, que transforma a cualquier ser humano desde su centro hacia afuera. Estas verdades, estas verdades que eran antes un misterio para otras generaciones, ahora se empiezan a revelar y ahora Dios me ha dado la oportunidad de, dice de, entregárselas, de dárselas a ustedes los no judíos, para que reciban todas las bendiciones que tenían los judíos, todas las bendiciones que se le prometieron a los judíos, ahora a ustedes también se les está dando. Era un misterio increíble hermanos lo que estaba pasando, era un misterio que ahora los gentiles, los que eran idólatras, los que no habían escuchado a Dios, los separados de Dios ahora estaban dentro de las promesas de Dios, era un misterio porque era un misterio de cómo Dios iba a lograr eso, no sabían cómo lo iba a lograr, estaba en los profetas estaba, estaba desde Abraham, ¿recuerdas Abraham la promesa que le dio Dios? Voy a bendecir a las familias de toda la tierra por ti y esa era una promesa que Dios había dado, pero todo profeta no sabía cómo Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra, no sabían, solamente hablaban y decían, pero Pablo dice, ah, ahora ya está revelado, ¿cómo? Ahora Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra y ahora es por medio de Jesucristo, por medio de lo que hizo Él, por medio del Evangelio, ahora todas las familias son bendecidas, gloria a Dios, porque nos tocó a nosotros, amén, ahora hay algo interesante aquí, hay algo interesante que estoy tratando de aprender y quiero hablarte de esto porque hay misterios de Dios, hay un santo desconocimiento de las cosas y eso es una de las cosas que yo he estado como que aprendiendo y es algo que he estado siendo llamado por Dios a que constantemente aprecie con mayor atención los santos desconocimientos, el santo desconocimiento de Dios, los misterios de Dios. Ahora sé que lo que Pablo se está refiriendo es a los misterios de cómo Dios hizo de dos pueblos, uno solo por medio de Jesús, no sabían cómo lo iba a hacer, pero ahora sabemos cómo fue, por la cruz, porque Él murió y resucitó en esa, murió en la cruz y resucitó, ahora sabemos que fue por eso, ahora sabemos que Dios habla a cualquiera que lo acepte, que lo hace su hijo cuando Él lo acepta o ella lo acepta. Ahora, hay un santo desconocimiento todavía hermanos, para nosotros todavía hay un misterio de Dios de cómo está haciendo las cosas con nosotros. Creemos verdades del futuro, ¿no? O sea, creemos que Dios viene por su pueblo, ¿cuántos lo creen? ¿Están seguros que Dios viene por su pueblo? Amén, yo creo también. Ahora, creemos que Dios, que Jesucristo murió y resucitó en esa cruz, ¿cuántos lo creen? Lo creemos, ¿verdad? No lo vimos, no estuvimos ahí, pero lo creemos, exacto, ¿verdad? Y eso es asombroso, pero hermanos, ¿cuántos creen que Dios tiene en orden su vida y su futuro? ¿Cuántos creen que Dios tiene en orden su vida y su futuro? ¿Cuántos creen que Dios está actuando en su negocio? Aunque lo vean así, como está ahorita. ¿Cuántos creen que Dios está actuando en su matrimonio, aunque lo ven como lo ven ahorita? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está actuando en renovar sus emociones, en renovar su identidad? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está actuando en sus finanzas? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está actuando en sus relaciones con sus hijos, con sus amigos, con sus hermanos? ¿En serio? ¿No se ven muy convencidos? Como que unos decían sí en una cosa y la otra así como que y en la otra sí, amén, amén. Y en la otra que dice híjole, híjole. Dios está poniendo orden a nuestras vidas, ¿no es cierto? Dios está trabajando en nuestras vidas y poniendo orden. Pero seamos sinceros, hay veces nos falta fe. Creemos en la cruz, creemos que Dios viene, pero hay veces en el aquí y en el ahora. ¡Oh, híjole Dios! No creo que estés obrando en esto. No creo que estés obrando, ¿no? En mi vida, en mi salud. No creo que estés obrando porque ahora estoy con este diagnóstico. No creo, se me tambalea lo que creo, lo que siento, porque de repente estoy con todas estas emociones que se vienen y no puedo controlar todas estas emociones. Todos estos sentimientos, hay veces no los puedo controlar y lo único que hago es hacer cosas que no te agradan. ¿Cuántos de ustedes les pasa ese tipo de cosas? hay un misterio de cómo Dios está haciendo las cosas en nosotros. Porque casi siempre no es como que siempre estemos arriba y arriba y arriba y arriba, ¿verdad? Hay veces estamos abajo, abajo, abajo. Hasta lo más profundo de nuestro ser estamos destruidos. Pero eso no significa que Dios no esté, eso no significa que Dios no esté trabajando, es un misterio de cómo Dios trabaja con nosotros. Es un misterio porque siempre estamos guiándonos por los ojos, por la vista, por lo que vemos, por el app, ¿no? Por el app del banco, siempre estábamos ahí, híjole, ya se fue, ya estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, siempre estamos, hay veces siempre estamos viendo y viendo y eso nos trae conflicto con nuestras vidas y con nuestra fe hay veces. Hermanos, pero es un misterio de cómo Dios nos saca adelante, es un misterio de cómo Dios obra, es un misterio, no sabemos de cómo Dios obra, hay veces tú estás tirado, hoy yo, hay veces he estado tirado en el suelo sin, sin esperanza, sin sentir el amor de Dios. Pero hay veces al siguiente día Dios hace algo y me levanta de ahí, es un misterio de cómo está trabajando, Él sigue trabajando a pesar de cómo nosotros nos sintamos, Él sigue trabajando a pesar de que nosotros muchas veces no estamos con Él, Él sigue trabajando, Él está con nosotros y es algo que Dios quiere que empecemos como apreciar, como Dios trabaja, un misterio, cómo Dios está trayendo vida abundante a nuestra, a nuestro aquí y la ahora, cómo, cómo Dios está, Dios nos está ayudando, Dios quiere que aprendamos, perdón, a apreciar con mayor amplitud como Él trabaja, lo único que nos pide Dios en estos momentos es que disfrutamos, disfrutamos de su amor, que disfrutemos de su amor, que busquemos libremente su presencia, hoy somos libres para buscar su presencia y somos libres para no buscar su presencia, somos totalmente libres, pero Dios quiere que disfrutemos pero Dios quiere que disfrutemos su presencia y por eso quiere que estemos ahí cuando nos sintamos mal o cuando nos sintamos bien, Dios quiere que crezcamos en ver menos a los hombres y más a Dios, quiere que pongamos menos oído a los hombres y mujeres y más oído a lo que Dios quiere de nosotros, Dios se encarga de nuestro futuro aunque parezca incierto, Dios se encarga de nuestro futuro aunque haya enfermedad, aunque haya escasez, Dios se encarga de nuestro futuro cuando venga esas noches de insomnio a tu vida, no sé si las han tenido esas noches de insomnio de saber de estar pensando en cualquier cosa pero estar llenos de miedo en la noche, estar llenos de desesperanza en la noche y abren los ojos y no puedo ni siquiera levantarme para ir a trabajar porque es de noche, no puedo hacer cosas porque es de noche y estoy aquí en la cama cuando estés ahí recuerda, recuerda que Dios quiere que disfrutes su amor, recuerda que Dios quiere que libremente vayas a la presencia de Dios y estés ahí, recuerda, recuerda que todo lo que te estén diciendo los hombres o a una mujer no es la última palabra, la última palabra la tiene tu creador, el que te dio la vida, este es el que tiene la última palabra sobre ti, así que todos tenemos noches de insomnio, ¿no? todos estamos en medianoche despertándonos y pensando en cómo voy a resolver eso, es una invitación para que vengas a Jesús, es una invitación para que vengas ahí a medianoche y empieces a recordar lo que Dios piensa de ti y que empieces a disfrutar y que empieces a disfrutar el misterio de cómo trabaja Dios porque tenemos una apestosa creencia de que todo lo bueno va a caer, ¿o no es cierto? tenemos eso en nuestra mente que nos carcome y que siempre estamos pensando ah, esto, lo bueno de lo que me está sucediendo hoy un día se va a acabar, lo bueno que está sucediendo en mi vida, en mi corazón, con mis hijos, con mi relación, se va a acabar, Dios nos tiene en sus manos, Dios está obrando, Dios sabe cuántos pelos se nos caen, cuántos cabellos perdemos, ¿no? no te estoy mirando Carlos, Dios sabe cuántos creamos que Dios estaba con nosotros, disfrutemos de Dios, disfrutemos de Dios, vivamos en su misericordia, vivamos mejor en el amor, vivamos mejor en su bondad, recordemos su bondad, recordemos que Él es poderoso, que murió en la cruz y resucitó, eso es poderosísimo, ¿quién resucita de la muerte? ¿quién? solo Él ha resucitado y Él es el que ha dicho yo soy Dios, Él es, creamos, sigamos creyendo en Él y que Él está con nosotros y que de la noche a la mañana podemos, puede cambiar nuestro destino porque Él está, si en la noche estamos triste, en la mañana vendrá gozo, así dice la Biblia, vendrá gozo, gozo ¿por qué? porque ha cambiado la vida de Dios, porque está atraburando nuestras vidas, así que sigue creyendo esto y sigue atesorando los misterios que Dios tiene para tu vida, ¿amén? así que probablemente regresando a Efesios 3 probablemente muchos judíos se preguntaban de qué sirve que Pablo esté en la cárcel y muchos se preguntaban ¿por qué llegó Pablo ahí? ¿qué hizo? ¿por qué está ahí? ¿qué beneficio tiene para la proclamación del Evangelio que Pablo que Pablo esté ahí? dudaban tal vez de lo de la reputación de Pablo cuando él llegó a la cárcel porque hablaban de él pero Pablo tiene esta habilidad de poder escribir y decir el ¿por qué estoy en la cárcel? y ahí en todas sus palabras empieza a hablar Pablo explicando que el motivo de por qué está en la cárcel es porque ha estado defendiendo lo que Jesús hizo en la cruz para el beneficio de los gentiles él se hace servidor de los gentiles él empieza a defender y decirle a los gentiles oigan ustedes ya no tienen una vida vieja esa vida vieja ya pasó lo que estaban haciendo anteriormente y los que los mantenían muertos en espíritu muertos en sus transgresiones y pecados los que lo que los mantenían ustedes guiados siendo guiados por por el príncipe de los aires ya no está ya eso se acabó hermanos ya eso es del pasado ahora comienza una nueva vida está surgiendo vida en ti ahora ha llegado lo nuevo aprende a vivir en lo nuevo ya no prendas ya no sigas viviendo en lo viejo en lo que ya pasó y pablo les está enseñando todo creyente que viene a jesús entonces es injertado en el pueblo de dios ahora es hijo de dios todo aquel que estaba separado de dios al llegar a dios y reconocer la muerte de jesús y el evangelio entonces ahora es aceptado ahora es ahora es adoptado como hijo ahora dios está haciendo una obra de arte en ti empezó a hacer una obra de arte empezó a dar pincelazos gentilmente a tu vida para sacar de ti una obra de arte ahora pablo dice ahora ustedes son portadores de la presencia de dios ustedes pueden ser aquellos puntos donde dios se encuentra con otras personas ahora eso son pero por esto pablo está en la cárcel por defender esto pablo ahora está en una cárcel romana efesios 37 dice de este evangelio llegué a ser servidor este fue el regalo que dios me dio por gracia conforme a su poder eficaz es lo que pablo está pensando aquí llegué a ser servidor por esto lo que creo por lo que dios ha hecho en mi vida por las verdades todas estas que tal vez no las he experimentado por completo pero que algún día voy a experimentar por completo todas estas verdades que me está diciendo porque voy caminando porque he dejado mi vida atrás mi vida pasada mi vida de pecado la he dejado atrás y ahora voy caminando hacia esas verdades de todo lo que encuentro en dios de esto soy servidor sirvo a dios sirvo a los demás porque creo en estas verdades y luego menciona esto esto no es porque yo lo quise porque yo me lo gané es un regalo que no merecía pero dios me lo dio estos misterios que se me están revelando a mi de como dios está trabajando en mi vida no es porque no los hemos ganado hermanos es porque es una gracia que está envuelta que dios nos ha envuelto todo lo que has logrado a través de jesús de experimentar su vida de hacer lo que él te pide todo lo que has ganado aquí en la tierra es un regalo de dios para nosotros es un regalo y este regalo proviene solamente del poder de jesús del poder de dios dice él es es conforme a su poder eficaz es su poder que nos mantiene aquí es su poder que nos que nos mantiene caminando su poder que nos mantiene este persiguiendo las bondades de dios es su poder y Pablo tiene todo este contexto en su vida y piensa todo esto soy servidor es por gracia es por su poder de todo esto yo sirvo y como es que sirve Pedro Pablo a dios baile habla a los gentiles baile dice a los gentiles ahora ustedes pueden llegar a ser lo que los judíos somos por medio de Jesús es servidor de todas estas verdades realmente hoy pido y oro que nosotros tengamos esta actitud que tiene Pablo que lleguemos nosotros también a comprender que somos servidores de Dios por las verdades que ya están sobre nosotros que lleguemos a entender que todo lo que se nos ha dado es un regalo no lo hemos alcanzado es un regalo y que Jesús nos está pidiendo así como se te fue regalado entonces empieza también a regalarlo tú también y que podamos entender que todo lo que somos hoy y todo lo que se nos ha dado es puro poder de Dios es por el poder de porque en segunda de corintios 5 18 dice todo esto proviene de Dios y él está hablando de todo lo que también habló en Efesios en corintios de otras maneras pero dice todo esto proviene de Dios quien por medio de Jesús por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y lo que dice y nos dio el ministerio de la reconciliación Pablo lo entiende todo lo que me ha pasado lo tengo que dar la reconciliación que yo tengo con mi Dios las verdades que yo escucho de parte de Dios las tengo que también yo dar a otro ser humano porque el otro ser humano también necesita reconciliarse con nuestro Dios ellos también necesitan tener un lugar hermanos donde podamos donde puedan venir y puedan escuchar la palabra de Dios ellos también necesitan hermanos palabras que los alienten ellos también necesitan una comunidad como nosotros que los orienten a estar buscando a Dios que los orienten para que puedan realmente sanar desde adentro hacia afuera ellos también necesitan eso así que Dios nos está invitando a que nos movamos a defender las verdades por gratitud ahora no estoy diciendo que vayamos a pelearnos con las personas no estoy diciendo que vayas a pelearte sacando cualquier cosa no para demostrarle que Dios está no estoy hablando de discutir con personas teológicamente estoy hablando de anunciar lo que Dios ha hecho en tu vida únicamente y lo que Dios puede hacer en sus vidas también es un misterio no es cierto es un misterio de cómo nosotros estábamos en la muerte y de repente ya estábamos en la luz sabemos cuál fue el camino recuerdas el camino de cómo llegaste a ahora estar vivo ahora estar con una relación con Dios perfecta sabes el camino no quién lo sabe todos lo sabemos porque hemos recorrido ese camino las personas que están afuera no han recorrido ese camino no saben cómo llegar ahí nosotros sí nosotros tenemos que empezar a ir a decirles cómo recorrer ese camino y llegar para que Dios en su misterio los mueva de la muerte a la luz yo sé yo sé que muchas nos falta mucho no y puedes pensar esto me falta mucho no sé hablar muy bien todavía uso el post todavía se me traba la lengua cuando empiezo a hablar todavía ni siquiera sé orar por mí hermano esto es gracia esto es gracia lo que se nos da es gracia tenemos que darlo por gracia y Pablo lo entendía perfectamente soy siervo de estas verdades soy siervo de Dios por estas verdades entonces las comunico entonces las digo sé que muchas veces nos sentimos como insuficientes para hablar para decir pero sólo date una vuelta por la biblia te encontrarás hombres y mujeres igual a nosotros hombres llenos de miedo hombres que no sabían hablan que eran tartamudos y hablaron hombres que tenían un pasado oscuro como Pablo tenía un pasado muy oscuro lleno de pecado y de muerte pero ahí está hablando hay personas y hay hombres y mujeres hermanos que que estuvieron con Jesús y después lo negaron son hombres y mujeres como tú y yo hemos estado con Jesús y luego de repente en un momento negamos lo que Dios ha hecho y de repente Dios vuelve a revelarse en nuestras vidas y pedimos perdón y ahí estamos otra vez con Dios hay personas así en la biblia hay personas y mujeres hay hombres y mujeres que tenían pensamientos suicidas hay hombres y mujeres hermanos que hicieron cualquier cosa para obtener lo que querían hasta pecaron para obtener lo que querían pero Dios los mandó a hablar y ellos siguieron hablando de su amor ahí está David hay hombres y mujeres hermanos que se desilusionaron completamente de su maestro pero ahí están hablando hay dos veces en la biblia hablando y diciendo lo que Jesús hizo en sus vidas eso somos nosotros todavía pero Jesús todavía nos pero creer en las verdades que Pablo está mencionando empiezan a ser una nueva criatura en nosotros pero mientras vamos siendo una nueva criatura nuestro Dios nos está invitando a que también estemos dando lo que ya hemos estado recibiendo mientras somos transformados a su imagen nuestro Dios también nos está invitando a que demos a otras personas lo que Él ya nos está dando lo que Él ya nos está diciendo hermanos y hermanas sólo quiero mencionar esto que la gracia lo que nos está sucediendo la gracia de estar con Él y poder y poder recibir lo que Dios está dando a nuestros días no justifica el pecado justifica al pecador pero no al pecado así que no malbaratemos la gracia que Dios nos ha dado deja que la gracia te ayude deja que la gracia de Dios te enseñe el poder de Él deja que el santo desconocimiento te asombre pero es cuando empezamos a caminar con Él cuando tenemos esta conciencia de estar caminando obedientemente en una misma dirección cuando estamos caminando y Dios está transformando nuestras vidas y ahora vamos y comunicamos también a las otras personas lo que Dios nos está diciendo lo que Dios está haciendo con nosotros es tiempo de que nos unamos intencionalmente a esta historia hermanos es tiempo que nos unamos en este tiempo de para asociarnos con Dios en lo que Él está haciendo en la restauración de las cosas en restaurar la relación con otras personas también es tiempo que la la Chihuahua nos necesita no vayamos no pensemos ya en en Chihuahua como algo muy grande hermanos pensemos en que Chihuahua es tu vecino que Chihuahua es tu familiar es alguien que está ahí sufriendo y que necesita lo que tú ahora tienes ahora lo que tú tienes también lo necesita él somos llamados a ayudar a las personas a comprender y a responder también el mensaje de Jesús no necesitas ser experto no necesitas un vocabulario muy elevado lo que necesitamos es muchas veces empezar a romper cosas que no nos dejan avanzar para poder comunicarlo hermanos algo que Pablo tiene muy claro es su quebranto Pablo tiene muy claro de donde Dios lo ha sacado Pablo tiene muy claro que necesita seguir adelante que no se puede descuidar Pablo tiene muy claro eso tengo que estar adelante siguiendo adelante dejo lo que ya aprendí un poco atrás y sigo adelante y voy comunicándolo y voy avanzando sigue avanzando Pablo tenía eso no podemos simplemente olvidar nuestro quebranto no podemos simplemente poner la vara alta a las personas de la moralidad que deben de tener tenemos que empezar realmente amar como Jesús nos ha amado así como son nos amó no así como éramos nos amó y ahora nos está transformando necesitamos ir caminando junto con Dios y que Jesús nos enseñe cómo empezar a romper todo este tipo de cosas que no nos dejan compartir las buenas nuevas pero una de las cosas que debemos entender es que las buenas nuevas se comparten porque se nos ha dado algo porque hemos recibido algo que las personas necesitan realmente entender las riquezas y el amor de Dios necesitamos predicar esto necesitamos hablar pero una de las cosas que suceden cuando empezamos a hablar es que entramos a una vida de interrupciones cuando Jesús caminaba por Palestina y iba a un lugar si tú te pones a ver cada una de las historias hay una interrupción vas a la casa de Jairo porque su hija se está muriendo y ahí está la mujer que sufría de de flujo de sangre recuerdas y lo toca y hay una interrupción ahí y que hace Jesús recuerdas que hace Jesús no le dice vete mujer se para ve quien me ha tocado y va y habla con la mujer y hay muchas historias así donde Jesús va a un lado y es interrumpido va a un lado y es interrumpido que te quiero decir con esto hermanos todos nosotros tenemos ya nuestra agenda o no ya sabes que vas a hacer mañana no a las 7 de la mañana ya sabes que vas a hacer no a las 8 de la mañana que vas a hacer a las 10 a las 11 a las 12 a las a la 1 a las 2 ya sabes que hacer no porque ya tenemos la agenda todos los días ya tenemos la agenda tenemos que abrir el espacio a ser interrumpidos por Dios tenemos que abrir el espacio para que cuando veamos a una persona en la calle con necesidad de pararnos y saber que es lo que está pasando regresar a la casa tal vez si lo tenemos y dárselo a la persona de cuando una persona o un amigo tuyo no está en desesperación de parar tal vez y dedicarle ese tiempo a tu amigo dedicarle ese tiempo tal vez a tu familiar necesitamos tener ese tipo de apertura de que Dios puede interrumpir nuestra agenda está bien tener agenda no está bien saber que vas a hacer mañana que vas a trabajar y que tienes trabajo está bien necesitamos trabajar y necesitamos tener agendas pero abramos la oportunidad para que Dios nos interrumpa y poder entonces ahora hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y oro para que seamos interrumpidos esta semana para que Dios te interrumpa ahí ahí cuando vamos a llevar al hijo no al a la clase de música que me interrumpa y decirle sabe que mijo vamos a hacer algo por una persona ni ni vamos a hacer algo por esa persona y la vamos a ayudar oro para que Dios nos interrumpa y podamos nosotros expresar el evangelio a otras personas no nomás a personas desconocidas sino amigos a personas que lo necesitan si empezamos a vivir estas verdades y a defender estas verdades hermanos entonces ahora somos responsables de comunicarlas romanos 10 13 dice porque todo el que invoque el nombre del señor será salvo verdad que si verdad que si ahora bien dice Pablo hay algo ahí ahora bien como invocará aquel en quien no han creído y como creerán en aquel quien no han oído y como oirán si no hay quien predique y como predicarán sin ser enviados así está escrito qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias te fijas te fijas las cuestiones que Pablo dice hay verdades que ya entendemos hay vida hay una vida en la que ya estamos sumergidos y viviendo ya hay una comunidad en la que estamos compartiendo nuestras vidas ya nos cada rato nos enseñan cómo responderle a Dios en la adoración con nuestras finanzas nos ayudan a responder cómo los problemas difíciles con nuestras familias cómo resolver cosas con nuestras familias nos ayudan en nuestro matrimonio nos ayudan en nuestra sexualidad nos ayudan en cualquier relación que tengamos nos ayudan la iglesia todo esto viene de Dios todo esto está establecido por Dios todo lo que está sucediendo en nuestras vidas es establecido por Dios pero dice Pablo entonces quién va a anunciar aquellos que no saben cómo van a creer si no estamos hablando cómo van a creer cómo van a realmente oír aquello que los puede transformar y viene y viene lo último porque si es un reto lo que estamos leyendo es un reto que Pablo nos diga esto y estas cuestiones y nos pone como en un jaque mate no de ups tengo que yo hacerlo pero viene algo más profundo de nosotros que yo creo que todos lo hemos sentido yo lo he sentido el temor estás ahí una persona se acerca necesita de Dios el temor le digo o no le digo hablo o no hablo ah ya le he hablado muchas veces estoy ahí y estás en una discusión interna cuántos han estado en esa discusión interna le hablo o no le hablo le digo o no le digo hay un temor hay un temor pero te has preguntado de dónde viene ese temor te has preguntado de dónde surge ese temor hay veces surge un temor de perder nuestra reputación sí 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 estamos no queremos perder nuestra reputación no queremos decir una cosa y que no se cumpla no queremos decir algo y que yo no lo esté cumpliendo y después me vengan y me digan oye tú me dijiste no es cierto hay un temor dentro de nosotros perdamos perdamos nuestra reputación por el evangelio por el evangelio por predicar el evangelio creamos que Dios sana y oremos por los por los enfermos creamos que Dios restablece un matrimonio y oremos por ese matrimonio oremos por nuestros amigos que están pasando por una situación difícil oremos ahí en medio del trabajo que todos nos vean no importa pero que nos vean que estemos ahí oremos atrevamos ahí en el supermercado no sé hasta pagar la cuenta de la persona que no la que no hablemos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas si no lo hacemos dice Jesús las mismas piedras hablarán las mismas piedras testificarán lo que soy yo es nuestra responsabilidad hablar es nuestra responsabilidad comunicar lo que Dios está haciendo nuestras vidas a otras personas y podemos podríamos perder todo como Pablo perdió todo y no creo que perdamos todo hermanos es un país libre es un país donde tú puedes expresar tu fe es un país donde tú puedes hablar completamente libre de lo que crees de lo que Dios ha hecho es más es un país cristianizado que cuando tú hablas de Jesús saben quién es pero no lo han conocido como tú lo has conocido no lo han vivido como tú lo has vivido no les ha restaurado la vida como a ti Dios te la ha restaurado perdamos el temor al rechazo eso sí eso hay mucho en nosotros yo sé que al hablar me van a rechazar yo sé que al hablar ya me van a tachar yo sé que al hablar ya me van a poner una etiqueta perdamos ese temor por el evangelio porque son verdades no son mentiras si fuera una mentira todavía todavía tendríamos una justificación para tener temor a ser rechazados pero es una verdad y es una verdad que hemos estado viviendo día con día el día de mañana te vas a levantar y vas a tener gracia y vas a tener bondad y vas a tener misericordia y vas a tener el amor de Dios es una verdad esa verdad la necesitan entender también las otras personas mi vecino la necesita entender mi vecino por último ya dije tres veces por último pero es que le di más y tenía más el 16 dice les pido que por medio del espíritu y del poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo más íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en su amor puedan comprender juntos con todos los creyentes cuán ancho y largo alto y profundo es el amor de Cristo juntos hermanos estamos entendiendo cuán alto cuán ancho es el amor de Dios juntos estamos entendiendolo necesitamos arraigarnos más y cimentarnos más en su amor para poder hablar más de él a otras personas así que vive más en su amor sigue creyendo más en Dios que en las palabras que las otras personas te dicen sigue muriendo por las verdades que hoy vives en tu vida y no por las etiquetas que las personas te han puesto ya en tu trabajo así que por qué no te pones sobre tus pies que las te han que las te han que las te han Gracias por ver el video.